Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este recorrido justamente en el campo de la feria aquí en Nueva Gozzi Socha, Latinango. Estuvimos llevándole contenido en YouTube, estuvimos en el desfile de correo, ¿verdad? Pero a petición de todos nuestros suscriptores en la plataforma de YouTube, hemos venido a cubrir aquí al campo de la feria. Así que, amigos y amigas, bienvenidos a este contenido en el canal de YouTube de JC Blom, donde el protagonista eres tú. Vamos a conocer un poco cómo es el ambiente aquí en el campo de la feria en Nueva Concepción. Acompáñenme a este recorrido. ¡Gracias! 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 está en la taquilla para hacer una vueltecita en el gusano bueno, tremendo ambiente que se vive aquí a esa hora de la noche en el campo de la feria de Nueva Concepción ahí está el rock and roll ¿cómo se llama, brother, esta maquina? es rock and roll, ¿cuál es rock and roll? ¿cómo se llama el nombre? del Zipper es que raro es el nombre bien raro, ¿verdad? en esta si la gente siente la presión ese es todo el control, ¿dónde estás tú, Cholito? ahí está la magia entonces bárbaro, ahí está la magia bueno, aquí están los caballitos, miren los niños están disfrutando a esa hora queremos darle gracias a todos nuestros seguidores en Facebook y por supuesto también a todos nuestros suscriptores en la plataforma de YouTube gracias a ellos hemos venido aquí a la Nueva Concepción a compartir en el canal de YouTube de JC Blow por primera vez vamos a ver si podemos enfocar aquí bueno, qué adrenalina qué experiencia se vive sin duda alguna así vamos finalizando este recorrido justamente aquí en el campo de la feria en Nueva Concepción espero que a todos nuestros suscriptores y a todos nuestros seguidores les haya gustado porque le hemos pasado super bien recorriendo aquí los juegos mecánicos en la feria en Nueva Concepción será hasta la próxima gracias gracias